No quiere decir que no me afecten, quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Por la salud mental de mi hija lo mejor fue separarlos. Y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija. Alaya es una niña más madura de lo que podemos lograr pensar. A pesar de ser considerados como una de las parejas más consentidas del mundo del espectáculo, realmente no hubo poder humano que lograra entonces unir de nuevo a Toni Costa y a Damari López. Y ellos definitivamente no lograron arreglar sus diferencias. Razón por la que entonces muchos se preguntan qué fue lo que ocurrió en esta relación, pues recordemos que en su momento Damari López estuvo asegurando que ella se separó del bailarín español aún estando enamorada. Fue entonces el 27 de mayo del año 2021 donde a través de sus redes sociales, la conocida chaparrita de América estuvo confesando que ella y Toni Costa habían decidido tomar caminos separados. Una revelación que evidentemente nos tomó a todos por sorpresa, pero que hizo que los rumores no se hicieran esperar, porque muchos aseguraban que su separación se debía a una supuesta infidelidad por parte del instructor de Zumba. Sin embargo ahora Damari López nuevamente ha decidido romper el silencio y estuvo abriendo su corazón para hablar, como muy pocas veces lo ha hecho, sobre cómo ella estuvo abordando ese complicado momento de su separación para comunicárselo entonces a su pequeña hija Alaya, quien entonces tenía tan solo 6 años de edad. Y siempre te voy a hablar con la verdad. Fue en la más reciente entrega del podcast Lo que no se habla donde estuvo invitada a Damari López al lado de Giselle Blondet, quien justamente además cuenta con el apoyo de una psicóloga y busca a través de su podcast escuchar a sus invitados sin juzgar aquellas decisiones que ellos han tomado a lo largo de su vida por un mejor porvenir. Me permita decirle cosas. Allí entonces Damari decidió revivir aquel momento en el que ella y su expareja decidieron sentarse a hablar con su pequeña hija sobre esa decisión que habían tenido de separarse. No era necesario dar explicación. De hecho la experta que se encontraba presente en el podcast aseguró que esa es la mejor manera de cómo los padres deben abordar esos temas con sus hijos. Ella tenía alguna duda que me preguntara que yo le iba a hablar con la verdad. Pero además Damari López estuvo revelando que tanto ella como Toni Costa no querían estar solos al momento de hablar con Alaya sobre su separación. Así que recurrieron a la ayuda de una psicóloga que fue la que mejor se pudo encargar de utilizar las palabras indicadas para decirle esta desafortunada noticia a su hija. Y así evitar entonces que su pequeña niña pasara por una crisis luego de la separación de sus padres. Buscamos una persona que nos ayudara. No es un secreto para nadie que en la mayoría de los casos hemos visto algunas exparejas que no toleran verse después de su separación. Pero en el caso de esta famosa conductora del programa Hoy Día y también el famoso instructor de Zumba, pues la relación que ellos mantienen es bastante armoniosa y se encuentran alejados de cualquier tipo de inconveniente que de alguna u otra manera pueda afectar el desarrollo de su única hija. Y nosotros podremos tener desacuerdos, pero ella no tiene la culpa. Además, Damari también estuvo señalando que ellos no le explicaron a Alaya las razones de su separación, pero no descartó que pudiesen hacerlo en un futuro. Y de hecho, la especialista también estuvo destacando que es muy importante que no le hubiesen dado ese tipo de información a la pequeña, pues era mucha más información de la que ella podía llegar a procesar en ese momento. Así que las razones que habían desencadenado la separación no eran relevantes para darle la noticia. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.